hola qué tal a todos bienvenidos a este vídeo y en este vídeo les quiero presentar varias puntos que deben de tener todos aquellos que quieran dedicarse a programar si tú eres ya seguidor de nosotros de tiempo atrás si estás tomando una capacitación con nosotros ya sea en línea o presencial pues te pueden servir estos consejos para que puedas aprender a programar más rápido y que obviamente también si estás llevando una capacitación pues que se te haga más fácil o incluso que puedas desarrollarte mejor en el campo son consejos que les puedo dar estudiantes a gente que son recién egresados aunque ya hayan llevado las materias de control de programación o de robótica pues les puede servir también sí y vamos a empezar primero pues con la parte de cuáles serían los puntos más básicos para una persona quien si quiere aprender a ser programador de plc o programador de robots pero primero vamos a hablar de solamente de plc aquí nuestro laboratorio nosotros tenemos diferentes tipos de plc tenemos de la marca allen bradley como este que es un compact logics y también tenemos uno más avanzado tenemos un par de estos que son más avanzados estos son para programarse ya con la plataforma de estudio 5000 también tenemos plc es simens la familia de los 1200 y pues algunos de los vídeos que tenemos ya nuestro canal pues ahí más o menos estamos subiendo algo de contenido de cómo hacer programación básica cómo utilizar simuladores y también este también la parte de la robótica no que también tenemos aquí varios robots industriales que nos sirven para las prácticas y también pues para hacer este tipo de contenido para ustedes bueno entonces lo primero que quiero empezarles a decir cuáles serían otra vez los puntos más básicos que deberías de saber antes de aprender a programar plc bueno lo primero pues es windows y windows básico qué significa windows básico pues poder usar la computadora sin ningún problema sí y ustedes van a decir oye pues qué onda con eso pues ya a estas alturas ya todos deberían de saber no pues sí pero hay muchas personas que a lo mejor son técnicos de industriales y no tienen mucho roce con las computadoras entonces a veces se les complica descargar un programa instalar un programa abrir archivos moverlos copiarlos ese tipo de cosas que son súper básicas en la computación pero a veces se nos complica no sea el hecho de instalar el programa de configurar las pues ahora sí que las las partes básicas de una computadora a veces se nos va no también obviamente tener una buena computadora así si vas a aprender a programar pues hay que tener una buena laptop una buena computadora de escritorio pues no todo yo sé que a todos no a todos nos alcanza a veces las computadoras son muy caras cuando son para diseñar o para programar pero si te quieres dedicar a la onda de la programación pues si tener un muy buen equipo no este pues también conocimiento básico de las herramientas de windows como tal verdad o sea si vamos por ejemplo aquí tengo un ejemplo de un programita que alguien hizo aquí no está en nuestro laboratorio este pues básicamente es saber utilizar las herramientas básicas de windows como les digo el al abrir menús el arrastrar objetos el crear este el teclear si el simple hecho de teclear un código una este programación pues es que se nos puede complicar aquí por ejemplo esta computadora pues la verdad es que está lenta es una computadora que usamos aquí para para prestarla a los compañeros que vienen a tomar una capacitación y esta computadora pues aparte que hasta medio viejita pues está medio correcta también este pero el hecho de conocer los menús casi pues yo siempre les digo aquí en las capacitaciones que estos menús son básicos en windows no desde cómo abrir un archivo cómo guardarlo cómo copiarlo cómo cambiar la vista del proyecto cómo cambiar cómo entrar a la ayuda del programa este aquí ya se me puso algo lento porque tengo también abierto el otro software de robo de calle al parecer los dos proyectos están muy pesados para esta computadora aparte está algo caliente pero lo que les quiero decir es de que por ejemplo en windows tenemos que aprender hasta cambiar un simple nombre o sea darle clic sobre sobre algún sistema sistema si y a veces que el windows pues nos maneja este tipo de cosas no que que podemos modificar este por ejemplo seleccionar le damos doble clic y ya nos deja y editar o también podemos cambiar aquí estoy en conexión directa también podemos utilizar los clics derechos los clics izquierdos si para hacer diferentes cosas seleccionar arrastrar mover todo eso es súper basiquísimo en la programación y obviamente pues es algo que tenemos que saber usar si eso es completamente ajeno a la programación o sea no tiene nada que ver con programación de plc es algo que vas a usar si utilizas photoshop si utilizas lo que es este solidworks algún sistema para para pues para cualquier tipo un software avanzado pues siempre va a tener muchas herramientas no yo siempre les digo siempre en windows donde quiera que le den eh un clic izquierdo siempre les va a dar un menú diferente si este bueno aquí está súper lentísimo está súper lentísimo la computadora en este momento me está quedando mal pero no olviden también darle like suscribirse y todo pues no somos yo no personalmente no soy youtuber ni soy nada de este tipo de cosas de las redes simplemente estamos subiendo información para todos los compañeros que están aquí en nuestro laboratorio todos los que quieren aprender también a distancia obviamente este todos los seguidores de nuestras páginas tanto en facebook como en youtube y pues hay unos vídeos que estamos subiendo también a tiktok bueno entonces eh como les decía en cualquier lado que ustedes les den clic derecho les va a aparecer un menú si eh también podemos entrar directamente a la ayuda si a la ayuda de de cómo de cómo utilizar el software incluso podemos entrar también en cada una de las opciones si por ejemplo si voy a usar un temporizador un contador este también tiene su propia ayuda si también nos dice cómo programarlo nos dice que debemos de agregar que debemos de quitar no todo está servido obviamente por ejemplo aquí nada más poniendo un clic encima no me dice para qué sirve me dice que es un retardo a la conexión me dice que puedo entrar a ver eh el resumen de las funciones y me dice me da un pequeño resumen esto me gusta mucho en día portal personalmente me gusta mucho que que te dice rápidamente para qué sirve no dice el retardo a la activación de la salida q por el tiempo programado pt si entonces básicamente todo por lo menos tía portal así es otros softwares de programación también son muy intuitivos hay otros que no tanto pero todo sigue siendo windows ahora si tú dices nada es que yo uso puro este puro apple o puro mac o puro linux pues también en linux y en mac es la misma o sea es es este son softwares avanzados que son muy intuitivos sistemas operativos muy intuitivos que nos van a servir en cualquier momento este o sea pero si tenemos que tener la computación básica incluso usar excel usar wind perdón office word y todo eso no bueno entonces ya me tardé mucho en este punto pero esto es súper básico si no debería ser un requisito previo no debería ser un requisito previo porque la mayoría de los que toman las capacitaciones o que están listos para programar pues ya están en una carrera de mecatrónica o terminaron una carrera de técnicos o están involucrados directamente en la automatización entonces no debería ser un problema para nadie sin embargo me ha tocado ver a muchos compañeros que le batallan un poquito entonces échenle ganas pónganse a estudiar pónganse a hacer ejercicios de windows este y nada hay que darle más a la computadora no bueno entonces ese sería o ese sería el primer punto también la parte de las máquinas virtuales se me olvidó un poquito hay que saber utilizar los softwares para máquinas virtuales sobre todo cuando estamos aprendiendo este obviamente no es bueno estar copiando este softwares pero las máquinas virtuales nos van a permitir utilizar diferentes softwares de programación y podemos utilizar por ejemplo el rclogix 500 el rclogix 5000 el tia portal programación para ombra para robots y todo lo podemos manejar en máquinas virtuales para que nos permita utilizar la licencia entonces aparte las máquinas virtuales pues tienen su detalle de que a veces tenemos nuestra computadora en windows en windows 10 y resulta que el software está en windows 7 por darles un ejemplo si la máquina es muy viejita o algo que haya sucedido no bueno entonces eso sería el primer punto el segundo punto pues es conocimiento básico de electroneumática control eléctrico aquí vemos una estación que está prediseñada en robo de acá y aquí vemos que tenemos un control para esta estación no obviamente es un es un gabinete de control aquí tiene algunos dispositivos neumáticos tiene unos conveyors tiene un robot y tiene pues todo lo que se necesita para automatizar una operación pero obviamente pues hay que tener conocimiento básico de la hora de la de lo que es un relevador de lo que es un contactor de lo que son puntos de conexión de lo que es como de los voltajes ese voltaje de 24 de 5 voltes 110 220 etcétera no este sistemas trifásicos o sea si si hay que tener conocimiento básico de control eléctrico y de electroneumática si como funciona un pistón una válvula como activarla pueden utilizar por ejemplo fluid sim que nos sirve para conocer la parte de la simbología de la simulación de los de los sistemas y obviamente pues tener un poquito de colmillos en eso no colmillos significa pues tener experiencia no tener maña como decimos acá en el barrio también se requiere pues obviamente todos los que están que son técnicos que son ingenieros que ya están involucrados de lleno en las máquinas en los procesos pues ya no deberían de tener tampoco problema para comprender este esa parte no pero obviamente si vamos a programar plc pues tenemos que saber qué es lo que vamos a programar si la mayoría de las máquinas este tienen sistemas neumáticos y eléctricos no entonces tenemos que saber que esos esos dispositivos pues tenemos que saber cómo funcionan para tener una mejor comprensión de cómo hacer la lógica de la programación si la número 3 después son las redes no ya habíamos platicado en algunos otros vídeos también que casi todos los plc es por lo menos en este momento de la de la historia se van a estar programando por medio protocolo ethernet si quiero decir más bien por conexión ethernet con un cable de ethernet sin embargo ahorita ya hay unos que traen cable usb hay otros que traen este todavía comunicación serial entonces también hay que conocer un poquito más de esa parte de las redes de comunicación no incluso yo les mencionaba también cómo conectar una computadora con otra computadora cómo conectarse vía utilizando un modem utilizando un este un switch de ethernet este ftp tcp etcétera no son son cosillas ahí que tampoco es que tengas que ser súper experto pero sí por lo menos tener una idea de qué se trata no este obviamente todos los que son de ingenieros de de redes de sistemas de programación pues ya ya se son muy hábiles en esa parte no tendrían ningún problema para comprenderlo pero a lo mejor a ustedes les faltaría la parte de la conexión eléctrica verdad bueno entonces esa sería la número 3 ahora vamos sobre la número 4 que en este caso sería tener habilidad técnica en conexiones en habilidad técnica en ensamble neumático es decir que no te dé miedo ahí por 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 manejar máquinas que ya tengas un roce con máquinas que puedas a lo mejor acomodar un sensor que puedes a lo mejor acomodar un pistón si el pistón no está llegando si la psique subir la presión del aire si hay que regular este algunos sistemas neumáticos todo ese tipo de detalles pues también nos van a favorecer mucho a los que estemos programando porque pues obviamente va de la mano no va de la mano porque a veces tu programación puede estar bien pero la máquina puede estar medio desajustada no y viceversa la máquina puede estar muy bien ajustada pero tu programación está mal entonces tenemos que a veces yo conocido muchos programadores no que se están quemando ahí el coco pensando cómo solucionar un problema de programación cuando el problema no es de programación o sea la programación está correcta solamente que el sensor no está censando adecuadamente entonces hay que también tener esa habilidad técnica de conocer sensores conocer dispositivos este conocer máquinas por lo menos como les digo lo básico no bueno entonces esa sería la número 4 el número 5 pues estoy poniendo lo que son conocer lenguajes de programación si tampoco es súper esencial pero si ustedes este mientras voy a poner aquí un vídeo de automatización que me encontré si ustedes ya son quiero decir que si son universitarios técnicos o les ha tocado programar algún tipo de máquina pues también meterse un poquito a la programación en c programación de hasta de arduino no no programación de javascript programación de python entonces visual basics se usa mucho la pv si todo ese tipo de lenguajes van a favorecer para que nosotros podamos comprender mejor la programación programación de plc como les digo no es tampoco súper esencial porque no es lo mismo cada lenguaje es diferente pero si tú ya sabes programar en python o en c pues se te va a ser mucho más fácil comprender la programación de variables por ejemplo no este si ya sabes en la que sólo que son por ejemplo fluid sim lo que son este diagramas eléctricos pues se te va a ser mucho más fácil la programación en la escalera aunque hay varias formas de programar plc entonces nada más es esa parte si pueden conocer más no es un requisito como les digo así como que súper súper esencial pero si deberían de meterse más a la parte de la programación desarrollar más esa esa comprensión de diferentes sistemas procesos y lenguajes de programación bueno y la última sería desarrollar el pensamiento lógico obviamente todos los seres humanos desde mi punto de vista tenemos esa capacidad todos somos inteligentes hay unos que son más hábiles para unas cosas y otros que son muy hábiles para otras cosas por ejemplo hay un personas que son muy buenas en matemáticas pero son muy malas en conexiones eléctricas hay otros que son muy buenos en la computadora que saben utilizar todo todo lo que es la parte de la computadora pero este la parte de las máquinas se les complica mucho no y hay muchos técnicos que son muy buenos cambiando dispositivos haciendo conexiones eléctricas la parte mecánica no tienen ningún problema para para comprenderla pero son malísimos con la computadora no ya lo he visto aquí varias veces si ustedes están viendo ustedes ya saben quiénes son no no se crean en buena onda este la idea es de que todos tenemos habilidades diferentes pero el pensamiento lógico si deberíamos de tenerlos todos no la programación no es para todos hay gente que por más de que estudias programación no se te da y no se te da hay gente que por más de que estudia matemáticas no se le da y no se le da hay gente que por más que estudia en idioma no se le da pero este pero hay cosas que dices tú bueno si yo me pienso dedicar a la programación de plc pues por primera primero que nada pues tengo un género si me gusta no si puedo tener esa capacidad de programar y desarrollar obviamente por medio de ejercicios ese pensamiento lógico porque es lo que les digo yo aquí los compañeros no todo está servido no es una receta o sea tú vas a aprender a programar pero cada proyecto tiene su complejidad si cada proyecto es diferente si entonces si tú pues estás pensando que nada más por tomar un curso pues ya ya la vas a hacer pues no porque al fin de cuentas donde te curtes o donde te desarrollas es en el área laboral si y en el trabajo te van a poner a programar y si no desarrollas ese pensamiento lógico pues no pues no simplemente no la vas a hacer entonces pues los animo a que sigan viendo este tipo de vídeos a todos los que querían aprender a programar pues ya están aprendiendo a programar aquí en algunos vídeos que estamos subiendo de robótica de plc si quieren aportar pueden aportar con comentarios no somos perfectos hay cosas que nos faltan pero si tenemos bastante experiencia ya con programación de plc y robótica y lo único que queremos es llevar esta información para todos ustedes para que aprendan para que estemos hacer armando una comunidad y también pues los que quieran suscribirse de like suscríbanse compartan métanse a la página de facebook vean nuestros vídeos y si quieren tomar una capacitación con nosotros pues ahí nos avisa bueno pues muchas gracias nos vemos hasta el próximo vídeo bye